Ramiro, ¿y tu propuesta cuál es? Porque digamos, hoy hablaba con candidatos de izquierda, derecha, de capital, de provincia, que hay que tomar la zona metropolitana. Sí, el gobierno, lo dijo Macri, ¿no? Como que están las cosas mejores en la ciudad. Porque Macri... No, 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 eso no es cierto. Este hecho de inseguridad puede haber sido en la ciudad de Buenos Aires también, como lo fue en la provincia de Buenos Aires. Mirá, ¿sabes qué nos apoya a nosotros? La fuerza de seguridad. Los policías. Todo el tiempo se nos acercan policías para decir, queremos trabajar. ¿Qué es lo que necesitan? Aplicar la ley. Y no los dejan. No hay voluntad política de apoyar a las fuerzas de seguridad. Es algo básico. Que por supuesto que hay que acompañarlas con herramientas y con capacitaciones. Herramientas que en la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, nunca llegan. Porque están festejando 60 tasers. Eso no es lo suficiente para que la policía pueda actuar. Se perdió la calle. Hay que recuperarla. Hoy, lamentablemente, estamos hablando de un hecho trágico como la muerte de una niña. Hay que cambiar el rumbo de la Argentina en este sentido de cómo se están aplicando las leyes. Todas las voces, Marcelo. Y ahora estamos con Javier Milei, con Libertad Avanza. Con Victoria Villaruel, que es candidata a vicepresidente. Carolina Píparo, que es candidata a gobernadora. Y con Marra, con Ramiro, que es candidato a jefe de gobierno de la ciudad. Javier, ¿qué hacemos? ¿Cómo se soluciona el problema? Bueno, en primer lugar, hay que tener claro, digamos, que estamos hablando de un hecho aberrante, doloroso. Muy doloroso, sobre todo para la familia. Digamos que son los más sufren directo. Primer punto. Ahora, lo que no podemos caer es en la trampa de quedarnos mirando la observación puntual que nos produce una situación horrible a todos y perder básicamente lo que es lo fundamental y lo estructural. Es decir, ¿por qué esto en el fondo pasa? Porque hay un desprecio por la vida humana. Es decir, ese tipo de asesinatos lo que muestra es que hay un desprecio por la vida humana, nada vale nada. Bueno, eso tiene que ver con una decadencia de los valores morales de Argentina desde hace 100 años, que se traduce no solo en una situación de decadencia económica, digamos, horrible, sino que también se traduce en otras partes de la vida que tiene que ver con este tipo de cosas que es con el desprecio hacia la vida del prójimo. Ahora, además tiene complicaciones adicionales con la flexibilización y la laxitud que fue tomando el sistema judicial en Argentina, digo, en Argentina no se puede hablar de represión, es mala palabra. No, no, digo, justamente, digo, el Estado está para eso, para hacer cumplir la ley. Mano dura, digamos. Mano justa, el que las hace la paga. Y esto tiene un agravante adicional vigente en los últimos 20 años que tiene que ver con toda la doctrina Zaffaroni, ¿sí? Donde a la víctima se lo ponen en el lugar de victimario, ¿sí? Y, digamos, a los delincuentes, digo, se los toma como víctimas. Entonces eso se traduce en una relajación de penas, en una relajación del funcionamiento del sistema legal, que hace que, digamos, o sea, para los delincuentes sea más accesible, digamos, o sea, pagan menos costos. Y esto además se da en un contexto donde además se degrada el valor de la fuerza, no se las respeta, no se las apoya políticamente. Es decir, se les corre, digo, el apoyo. El banquillo, digamos. Exactamente. Y eso, digamos, o sea, tiene que estar acompañado entonces con un conjunto de reformas que tiene que ver con reformar, por ejemplo, la ley de seguridad interior, hay que reformar la ley de defensa nacional, hay que reformar la ley de inteligencia, hay que reformar el código penal, el código penal procesal, ¿sí? Y además el sistema carcelario. De modo tal que efectivamente aquel que las hace la paga. Pero además también hay que respetar y darle valoración a las fuerzas. Porque otra de las cosas que se hace, digamos, alguien que va y se va a jugar la vida por defenderme, y después el político va y se corre. No, porque lo políticamente correcto es... ¿Qué es políticamente correcto? El delincuente tiene que pagar. Y se paga en función del delito que se comete. Al delincuente le tiene que quedar claro que si va a delinquir, eso va a tener un alto costo. O para su libertad, o incluso para su vida. De esa manera se respeta la ley, pero además el Estado baja una política que no es abolicionista. Nosotros lo que propugnamos es que tiene que haber una visión punitivista. Eso significa violar los derechos humanos, no. Significa que se aplique la ley. La ley está escrita y con las distintas reglamentaciones el Estado lo que ha hecho ha sido sostener que cualquier persona que delinque, que es condenada, después tenga diferentes permisos como la prisión domiciliaria, el acortamiento de penas y demás. Y eso lo que hace es que el delincuente realmente hoy tenga una situación privilegiada en la República Argentina. Carolina, ¿y vos qué sentiste? Que fuiste víctima también de inseguridad. Sí, a ver, me parece que hoy hablar de mí es una falta de respeto ante el dolor de la familia de Morena. No, pero vos sentiste, tuviste un dolor profundo también. Sí, sí, por supuesto, y es un dolor indecible. Ahora bien, igual que el de los compañeros, ¿no? Que hoy los veíamos llorando del miedo. Ahora bien, me parece que hay mucha hipocresía, ¿no? Porque venía escuchando a todos atentamente, digo, a Grabois, quejándose de la ley de salud mental. Toda de ustedes, Grabois, de la izquierda y del kirchnerismo. Todos diciendo, no, no, la ley, bajemos la edad de imputabilidad hoy. A ver, cuando a nosotros nos reprochan cómo van a ser en el Congreso, eso yo digo, ellos tienen hoy un montón de diputados. Ahora, ¿quién empuja esos proyectos de ley? Nadie. Nadie empuja a bajar la edad de imputabilidad. Ahora, en la provincia de Buenos Aires, hay que decir la verdad, los menores pueden estar encerrados. Existe la peligrosidad, no la quieren asumir. Hay menores que son peligrosos, hay mayores que son peligrosos. Ahora, lo que se ha pretendido de 40 años a esta parte es abolir el poder punitivo del Estado. Yo no tengo miedo de decir que en la provincia conmigo va a llegar, sí, la mano dura para los delincuentes, para los corruptos y para los mafiosos. ¿Hay que hacer cárceles? Sí, hay que hacer cárceles. ¿Hay que hacer institutos de menores? Sí. ¿Hay que reformar el código procesal para que los delincuentes se acabe para ellos la puerta giratoria? Lo voy a hacer. Y los que no estén de acuerdo con estos temas, que le expliquen a la sociedad por qué no lo están haciendo. Ahora, Javier... Es más, me dejás acotar sobre algo muy interesante que señaló Carolina. A ver, ¿quiénes son los que están proponiendo las soluciones? Digo, recién, todos los que pasaron. Los que son parte del problema. Los que son parte del problema. Llevan años, llevan años, son los mismos de siempre. Gente con 30 años, 40 años adentro del Estado. ¿Sí? Digo, son siempre los mismos. Llevan años en el Estado, nunca corrigieron nada. Es decir, la gente tiene que tomar conciencia que es imposible una Argentina distinta con los mismos de siempre. Es decir, vos no podés, digamos, o sea, corregir algo, digamos, cuando seguís haciendo lo mismo. No podés pretender un resultado distinto. Y acá está siempre lo mismo. Y son siempre los mismos los que, y que cuando aparece un hecho, se rasgan las vestiduras y se ponen, y digamos, si quieren después le dan asistencia a las víctimas. Todo mentira, porque a los tres días desapareció el tema y se desaparecieron. Entonces, ojo con eso. Basta de estos hipócritas que dicen que van a arreglar algo cuando llevan 40 años y no arreglan nada. Ramiro, ¿y tu propuesta cuál es? Porque, digamos, hoy hablaba con candidatos de izquierda, derecha, de capital, de provincia, que hay que tomar la zona metropolitana. De gobierno, lo dijo Macri, ¿no? Como que están las cosas mejores en la ciudad. Jorge Macri. No, 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 eso no es cierto. Este hecho de inseguridad puede haber sido en la ciudad de Buenos Aires también, como lo fue en la provincia de Buenos Aires. Mirá, ¿sabes qué nos apoya a nosotros? Las fuerzas de seguridad. Los policías. Todo el tiempo se nos acercan policías para decir, queremos trabajar. ¿Qué es lo que necesitan? Aplicar la ley. Y no los dejan. No hay voluntad política de apoyar a las fuerzas de seguridad. Es algo básico. Que, por supuesto, hay que acompañarlas con herramientas y con capacitaciones. Herramientas que en la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, nunca llegan. Porque están festejando 60 tasers. Eso no es lo suficiente para que la policía pueda actuar. Se perdió la calle. Hay que recuperarla. Hoy, lamentablemente, estamos hablando de un hecho trágico como la muerte de una niña. Hay que cambiar el rumbo de la Argentina en este sentido de cómo se están aplicando las leyes. Le quería preguntar a Victoria o a Javier. O sea, los presuntos asesinos de la niña tenían mucho antecedente. Habían estado muchas veces con... Bajo la idea de ustedes, ¿no tendrían que estar en libertad? Por supuesto que no. En el momento... A ver, primero hay distintas figuras legales para que una persona, por su peligrosidad o por diferentes circunstancias, esté detenida hasta la espera de juicios. Si no hace falta modificar la ley, ¿con lo actual se puede hacer, dejar los presos? Pero es que un proceso penal no puede durar 5, 6, 10 años. En dos años o un año más de prórroga, es decir, tres en total, tendría que estar con condena a cualquier persona que está imputada de un delito y al que se le demuestra el mismo. Ahora, ¿qué sucede en Argentina? En Argentina tenés desde la pandemia en la cual salieron 4.500 personas con diferentes delitos y nunca regresaron a las cárceles, tenés jueces que propugnan el abolicionismo, tenés a la clase política que no se hace cargo de las decisiones que ha facilitado y de las políticas que ha facilitado. Y después tenés a las fuerzas de seguridad a las que les pedimos que den la vida por los ciudadanos y después les pedimos también que se compren el uniforme, que si les roban el arma se la paguen ellos. O sea, esto es un desmadre en el cual el Estado que tiene el monopolio de la fuerza ha dejado todo en manos de los delincuentes y acá tenemos una clase política que está con choferes, con custodios, que no viven la realidad del resto de la ciudadanía, dando cátedra de hipocresía y de una falsa conmiseración con un crimen que es moneda corriente no solo en el conurbano sino en todo el país. Estos crímenes, la responsabilidad es de los políticos. Estos políticos que nosotros tenemos hace 40 años, que se van reciclando, que se prestan el poder, pero son siempre los mismos. Entonces, esos son los responsables de esto. Es decir, cualquier cosa que vengan a proponer es un acto de hipocresía. Y además, o acá hay algún problema, o tienen un problema de disonancia cognitiva que no entienden la relación causa-efecto entre las cosas que proponen y los resultados, lo cual sería grave, y o son unos hipócritas mentirosos y que en realidad, digamos, les gusta hacerle juego a los delincuentes porque entre bomberos no se van a estar pisando la manguera. Ahora, Javier, Carolina dijo, yo no tengo problema decir que sí, que si me eligen gobernadora voy a aplicar mano dura, ¿no? Con la ley en la mano, exactamente. ¿Y qué es eso? No tengo problema. Eso es, por ejemplo, reformar el código procesal para que una persona no solamente quede detenida, no quede detenida porque no puede entorpecer la causa o riesgo de fuga, que quede detenida porque delinquió dos, tres veces, que le indica a jueces y fiscales que la sexta, la séptima, no va a disparar pero no va a matar a una morena de 11 años. Y digo, acá hay mucha hipocresía, ¿no? Porque hoy los veía todos como en un gesto patriótico suspendiendo la campaña. A ver, la realidad es que esto pasa todos los días. Por supuesto no se estruja el alma morena, por supuesto. Pero ayer también una nena de 7 años se quedó sin su papá porque le robaron la bicicleta. Es más, suspenden la campaña porque no pueden dar la cara. Porque son los responsables de esto. Esta situación es responsable de la corporación casta política que tenemos. Son ellos los responsables. ¿Y por qué quieren parar la campaña? Porque no se quieren ensuciar entre ellos con esto, entonces con esto se desligan de sus responsabilidades. No pueden dar la cara porque ellos son los responsables de esto. Digamos, los que permitieron la llegada del zafavaronismo y toda esta laxitud, ¿sí? En lo que tiene que ver con el enfrentamiento al delito, son estos políticos los que nos trajeron esto. Es decir, este desastre económico, este desastre social, este desastre, digamos, moral, este desastre en términos de inseguridad, es todo culpa de estos que son los mismos de siempre, que nunca se van. Es decir, les recuerdo que en el 2001 hubo en que se vayan todos. No se fue ninguno. No se fue ninguno. Están los mismos y además se multiplicaron. Por lo tanto, les dejo un buen mensaje. Que la gente vaya y el domingo vote, así de una vez por todas, lo sacamos y, digamos, si venimos los outsiders a tratar de poner las cosas como corresponden. A poner a la Argentina de pie, digamos, no solo en el plano económico, sino en el plano social, en el plano de la justicia, y tener una Argentina respetable que de acá a 25, 35, 50 años, sea una potencia mundial. Gracias, gracias por estar esta noche y vamos a estar en contacto el domingo, me imagino. Sí, obvio.